Comenzó a llover y a llover y a llover y a llover Y cuando comenzó a llover, dice la Biblia Que el mismo Dios cerró la puerta del arca La puerta de escape está en Jesús Mira, en aquellos tiempos hubo un hombre llamado Noé Dice que Noé, Dios le dijo, Noé Voy a destruir la tierra por causa del pecado de ellos Por causa de su maldad, pero construye un arca Y dile a la humanidad que va a llover y va a haber un diluvio Y aquel que te escucha será salvo Pero ¿sabes qué pasó? Pregúntame qué pasó Noé construyó el arca, brother Y Noé predicaba y decía, muchachos, va a haber una lluvia Y todos van a morir ahogados Nadie le decía, es verdad, no Sino que le decía, hombre, tú estás loco ¿Quién dijo que va a llover si nunca llovió? Eso es lo que está viviendo esta temporada Nosotros estamos predicando de Jesús Y la gente está en su deleite, en su placer Y cree que Cristo no viene Pero Cristo viene ¿Y qué pasó con Noé? Dígame, ¿qué pasó? Construyó el arca Y cuando Noé construyó el arca, señores Sucedió lo que ellos pensaron que no iba a suceder Comenzó a llover y a llover y a llover y a llover Y cuando comenzó a llover Dice la Biblia Que el mismo Dios cerró la puerta del arca En este tiempo la puerta del arca está abierta ¿Qué fue lo que pasó? Comenzó a llover y se ahogó una generación entera Pero qué lindo que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros Y ahora el arca es Cristo Jesús Y esa arca está abierta ahora mismo Y Él te está diciendo, ven a mí Y yo te salvaré Ven a mí y yo haré algo contigo Porque este arca es Jesús Ustedes están aquí ¿Por qué? Porque su amor te tiene aquí Ahora, yo quiero hacer una pregunta a usted Y ahí yo me voy Pero quiero hacer una pregunta a usted ¿Usted quiere recibir a Jesús hoy? ¿Sabe qué pasa, jóvenes? Que el arca está abierta Y Cristo es el que quiere transformar y cambiar nuestra vida Señores, todo esto que estamos viviendo ahora No es casualidad, este es el propósito de Dios Hay una sed La juventud tiene sed por Dios Y todos los jóvenes que están aquí Están diciendo, vamos a aceptar a Jesús Levanten la mano el que quiera aceptar a Jesús Usted va a cerrar sus ojos, por favor Cierren sus ojos allí Padre, gracias por ello Yo creo que tú repites esta oración conmigo Dígale, Señor Diga con fe, diga, Señor En esta noche He escuchado tu palabra Y te pido Dios Que me perdones Y que escribas mi nombre En el libro de la vida Y que lo borre Del libro De la condenación Y de la muerte Y te pido, Señor Que a partir de hoy Tú te rebeles A mi corazón Y me ayudes Avanzar Y cada día Creer en ti Amén Amén Y amén Cierren sus ojos Que voy a llorar por usted Padre En el poderoso nombre de Jesús Padre Yo creo, Dios En esta hora de la noche Dios Padre Que estos jóvenes Que están aquí Señores Han sido escogidos Dios Por un propósito Padre En el nombre Poderoso de Jesús Señor Yo reclamo esta juventud Para ti Padre Porque esta juventud Te pertenece Señor En esta hora Declaro sobre cada uno De ellos Padre Que se levantan profetas Que se levantan evangelistas Que se levantan maestros Y que se levantan pastores Que se levantan apóstoles De esta generación Señor Yo estoy creyendo Dios del cielo Que tú obras Por el poder de tu palabra Dios mío Señor Esta juventud Hoy te la entrego Creyendo Dios Padre Que esta obra Que tú empezaste Tú la vas a terminar En el nombre Poderoso de Jesús Te doy gracia Porque yo sé Señor Que no es casualidad Que hoy Ellos estén aquí En el poderoso Nombre de Jesús Guárdalo Señor Cúbrelo En el hueco De tu mano Y yo estoy declarando Dios Un tiempo nuevo En esta generación De barranquilla Que se va a levantar Para adorarte a ti En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Denle un aplauso Al Señor Escucha profeta Escucha Barón Tú tienes un llamado Poderoso en Dios Oíste Y yo te estoy llamando Créele barón Y si tú me dirías Walter ¿Qué haría ahora? Barón Te diría que Corriera y salvaras Por tu vida Salva tu vida Barón Porque el diablo Te ha querido A ti Barón Barón Te has salvado De muchas Y tú crees Que es tu suerte No es tu suerte Yo no te conozco Barón Pero Dios te conoce No es tu suerte Es Dios Que ha metido Que ha metido su mano Que ha dicho Yo te voy a cubrir Así que papá Dios te bendiga Dale Dios le bendiga muchachos Cielo abierto